Hola gente, bienvenidos después de varios años a Need for Speed Underground 2. Volvemos por algo pendiente de lo que me enteré hace poco gracias a un youtuber que veo, que subió el juego. Y este, pues este video es para... es un video random, pero es para hablar algo que no hicimos en mi serie y que me quedó pendiente que yo no sabía. Entonces hoy les explicaré lo que es, cómo se consigue y demás. Y este... pues así para entretenernos, y por cierto, pues si nos ha pasado, si hay gente que no sabía que subía el Underground 2, efectivamente lo subí completo a la campaña, ahí tienen lista de reproducciones, digo este video va a estar al final de esa lista, como video más, por si les interesa. Y también les contaré pues unos planes que tengo para el futuro y demás, ¿no? Pero bueno, vamos al modo de exploración, que es donde tenemos que ver eso. Básicamente en mi campaña estuvimos probando coches y demás. Por cierto, este, si ven que... no sé por qué el coche avanza solo, pero... que el perfil se llama Jane, es porque en mi... o sea, yo pensé que no tenía mis datos guardados, pero sí que los tenía. Vamos a ir, que tengo que ponerle... este... nitro, porque no sé por qué este coche no tiene. Pero sí, este... Básicamente dice Jane, porque... como yo no desbloqueé todo mi perfil, dije voy a buscar un... ahí en Google, un save game del 100% de este juego para poder enseñar lo que quiero, ¿no? Entonces, pues eso, es lo que hice y por eso se dice Jane. Pues es por eso, si ven que el nombre del perfil de Jane es por eso, ¿vale? Y por cierto, acabo de ver que tiene casi 100 millones, ¿eh? Así que alguien usó Hax, ¿eh? ¡Atrapada! ¡Ay! Pero bueno, realmente, pues yo estoy usando su perfil para hacer mis cosas, entonces no me quejo, ¿no? Pero sí. Este, no sé cómo se puso sus 100 millones, no sé, con Shed Engine. Y a ver si puedo hacerlo, y si sí, pues hago un tutorial. Entramos. Y entonces sí, básicamente algo que yo no logré desbloquear... Este son... ¿Sabes qué? Piezas especiales. En la tienda de alto rendimiento podrás retocar tu... El óxido nitroso es la nitroglicerina de las... Carreras. Pon un sistema debajo del capo y dale potencia adicional que te hará falta. ¿Voy a instalar todo? No. Ok. Acabo de ver que el coche realmente no está tan chido, ¿verdad? Oye, si cambias las piezas de serie por componentes mejorados sacarás más potencia de tu coche. De hecho, según lo que vi, es que si ven los contenidos del kit, en cada kit son distintas piezas. Entonces creo que lo chido es instalarte las dos. Así te compras un coche nuevo al final de la campaña. Instalarte todas. ¿Sabes? Puedes cambiar la sincronización de tu monstruo y sacar más caballos mejorando el sistema E.Q. Para que así llegues al máximo. Y pues sí. Parece que... O sea, pensé que este perfil está al 100%. Pero en sí este modo de historia no está acabado, ¿verdad? Oye, oprimina la caja de cambios y acorta el cigüeñal mejorando la transmisión. Y la suspensión es la que te da el control. Así que una mejora te permitirá realizar las mejores trazadas. Ok. Y pues sí, entonces yo lo que hacía era instalar la de nivel 2 y ya. Y creo que si instalas la de nivel 2, no te mejora tanto como si te instalas la de nivel 1 y 2. O te instalas las 2 y luego aquí en escoger piezas, algunas no están instaladas, te las instalas aparte. Creo. Para conseguir el máximo. Las gomas determinan el control. Así que gástate unos billetes en comprar las mejores. Ok, eso ya está. Si vas rápido será mejor que lo equilibres pudiendo frenar rápido. Pon el coche a dieta. Menos peso significa más velocidad. Es tan simple como eso. ¿Qué pasa? El turbo te da la potencia adicional que te da para regular a la gloria. Ahí está. ¿Reglajes eso o no? Pero bueno, el coche está al máximo. Este entonces sí. O sea, son perfiles de Jane. Así. Intenté cambiar el nombre, pero no pude. O sea, le cambié el nombre al archivo. Pero estamos en el juego. Dentro se llama Jane. Entonces no pude cambiarlo. Ni modo. Pero bueno. Este es el otro coche mejorcito. Porque sí. No sé cómo ver. Todo. Ah, sí. Mira. Reputación visual. ¿Cuál está buggeado? 10 estrellas. Buggeado todo al 100%. Todo al 100% ya. Y pues sí. Yo algo que no quería hacer porque se me hacía tardado. No sé cuál es el nitro. Ok. El alt. Y este es que estos corredores de aquí. Como ven, estos. Este que vaya adelante a la izquierda. Este son corredores que puedes desafiar al ir por el mundo libre. Pues bueno. No sé cuántos tienes que vencer. Oye, pardillo. ¿Por qué no vuelves cuando puedas competir en serio? Entonces si vences a este. Perfecto. Si vences a unos 10 o 20 o 30. Te. Digamos como que lo sorprendes. Y te regalan. Una pieza. Una pieza especial. Que solo se. No sé si. Ganas una. Y en el modo. En el menú principal donde tuneas tus coches. Los que quieras. Este. Perfecto. Le ganamos, le ganamos, le ganamos. Sí. Genial. Debes de tener una herradura en el acelerador. Ha sido pura potra. Y este. Una pieza especial. Y yo creo que cuando desbloqueas una. Desbloqueas todas en el menú principal para que tunees tus coches. Pero aquí en la campaña. Solo con el coche con el caballo se la puedes poner. Y creo que el último. Regalo que te dan. Son los kits de carrocería. Yo por eso no los desbloqueé en mi campaña. Porque no sabía que era con esto. Entonces. Pues por si. ¿Quieres correr conmigo en esa bañera? Pero se fue por otro lado. Dije a ver si lo alcanzo a rebasar y giro. Y lo alcanzamos. Pero no. Entonces pues si no saben cómo desbloquear eso. Es con esto. Venciendo a estos corredores. Desbloqueas uno. Y como te digo. En la campaña con el coche con el que vayas a recoger el premio. Es al que le dan el kit. Pero en el menú principal. Para tunear todos tus coches. Creo que te deja. Sinceramente. Por aquí mejor. Ya que viene para acá. Y este. Desbloqueas eso. Entonces yo no lo desbloqueé en mi campaña. Yo no sabía esto. Entonces creo que no vencía a ninguno en la campaña. O a unos dos o tres por mucho. Entonces pues eso. Nunca desbloquemos los kits de carrocería y todo. Para tunear. De hecho ahorita después voy a grabar un domingo de tuneo de Landerwound 2. Por si les interesa. Entonces pues si. Aprovechar este perfil. Que tiene los kits de carrocería y todo desbloqueado. Obvio. Entonces ya iremos viendo. Bueno viene rápido esta rata. Se bugueó el tipo. Pero si este. Es súper simetrío. Porque me concentro. Aunque me vale ganar realmente. Pero bueno. Entonces pues si. Así es poder desbloquear esto. O pues si ya después. Este. Entonces si vuelvo a rejugarlo. Ya lo sé. Para tratar de. Ya veré si lo hago en la campaña. Se fue para el otro lado la rata. Pero miren. Voy a ponerle zoom a la cámara. Para que vean como iba para el otro lado. Y de la nada el coche se teletransportó. Y volteó para este lado. Di un giro de 180 grados. En un cuarto de segundo. Increíble. Entonces pues si vuelvo a jugarlo. Lo haré esto. Espero que les esté gustando este video random. La info. Que les sirva de algo. Si es así. Pues no olviden de mostrar el apoyo con sus likes. A ver si me alejo. Pero miren. Ahí viene detrás. No sé si viene por aquí. O viene por debajo. No lo sé. Maravilloso. La verdad. Lo quería hacer un roce. No mira. Mágicamente ya viene aquí. Como corren. Sinceramente. Lo que me voy a dejar vencer ya. Va a terminar. Y ya comentar lo que quiero. Porque ni comento. Ni digo nada. Espero que les haya gustado. Así la info y todo. Que les sirva de algo. Y es por si no lo sabían. Que puedes desbloquear piezas especiales. La del último. Es el kit de carrocería. Pero te pueden dar capos. Alerones especiales. Y demás. Solo por el coche que elijas. Te dan uno. Entonces. Está interesante saberlo. Como digo. Espero que les esté gustando. Si así. Pues demuestren el apoyo con sus likes. Que me dejen en comentarios. Si les sirvió la info y demás. Cualquier otro productivo. Algo que quieran dejar para otra gente. También déjenla aquí debajo. Si son nuevos. No olviden suscribirse. Activa la campanita. Y oye compartir. Para que el canal siga ganando más fans. De los juegos de coches. En el Fuerzpeed y demás. O en este perfil. Tiene más coches. Los 40X. El A3. El TT. El 350Z. Y el G35. Este es el mejorcito. De velocidad y todo. Y este pues sí. Lo que les digo. Que apoyen. En la descripción. Tienen redes sociales. Para que me sigan. Lo tienen todo en un linktree. Ahí tengo mis redes sociales. Y mis canales. Para que vayan a seguirme fácilmente. Desde ese enlace. Y también listas de reproducción. Que les pueden gustar. Si no se me olvida. Pondré la del Underworld 2. Para que la chequen ahí. Y arriba en tarjetas. Vale. Para que la vean. Y este. Otra cosa que quería decir. Aquí en el menú. Casi para despedirnos. Es que. Cuando digo. Vi un youtuber que subió el Underworld 2. Le dieron todos estos tips. Y pues ahí me enteré de más cosas. Y me entretuvo mucho la serie. Y me dieron unas ganas infinitas. De volver a rejugarlo. Entonces. Y a ver si algún día lo hago. Si algún día hago directos. Obvio que lo rejugaremos. Minimo un par de veces. A lo largo de los años. Pero. Pronto. En el corto plazo. Digamos. O medio plazo. Acabando el Underworld. El Need for Speed Carbon. Que es la serie principal. Ahorita del canal. A lo mejor. Intento volver a subir The Crew 2. Y si no apoyaran. Yo buscaré otros juegos. Algunos de campaña. O a lo mejor. Algún challenge con este. Me gustaría resubir. Algunos Need for Speed que ya he jugado. Pero. Un challenge. De que sea con un solo coche. A lo mejor no es llamativo. A lo mejor sí. Entonces. Coméntenme si les interesa. O hay tips para nuevas series. Con juegos que ya hemos jugado. Pero si me gustaría rejugar. Pero Underworld 2. Solo con tu coche inicial. Need for Speed Hit también. Payback. No sé. Porque ahí sí. Como cada concesionario. Te vende coches separados. Para cada cosa. No puedes usar. Un coche de. De carreras para derrape. ¿Sabes? En Hit. Y en Unbound. Estos sí. Porque nada más le modifican las piezas. Y ya. Pero en Payback no. Entonces. El Underground 2. El. El Hit. Así con un solo coche. O cosas así que les interesen. Ahí comentenme las sugerencias. Me gustaría hacerlo. Ya veremos. Si lo intento hacer pronto. Si apoyan. Y el chiste de esa serie. Pues sería llegar a lo más lejos que podamos. Rejugar un poco la campaña. Pero si hay un punto. En el que me exige cambiar de coche. Y ya no me deja avanzar. Pues ahí terminaría. ¿No? Pero bueno. Espero que. Que les interese. Recuerden que. Tengo más de 1100 videos en el canal. Y maravilloso. Pondré aquí el. El este. Una pantalla. Un wallpaper de 1.2. Porque le di salir del juego. Porque pensé que era salir de modo campaña. Y me cerró el juego en la cara. Pero bueno. Cualquier sugerencia. De ahí pueden checarlo. Les digo. Tengo más de 1100 videos en el canal. No todos los juegos de coches. Hace muchos años subía variedad. Pero tengo varias campañas. Tengo una lista de juegos de coches. De los juegos que he probado. Para que la chequen. Tengo una lista de tuneos. Tengo. Una de carreras de GTA. Partidos de Rocket League. Campaña del Underwound 2. La de Carbon. Del Most Wanted. Del Payback. Del Hit. Los primeros capítulos del Inbound. Algunos también de The Crew 2. Y demás. O sea. Tengo mucho contenido que les puede gustar. Entonces espero que lo chequen. Que apoyen y que compartan. ¿No? Sin más. Pues todo lo que quiero decirles hoy. Los planes con estos juegos. Este es el tip del Underwound 2. Que les puede servir. Y vencer a esos corredores. Para piezas especiales en la campaña. Última pues me despido. Y nos vemos en otros videos gente. Gracias por ver. Y adiós.